Música Esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar Esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar A todos los bailadores yo les vengo a presentar Esta cumbia guapachosa, una cumbia singular La cumbia del riquitiqui pone a todos a gozar Yaquita y los combos locos, vamos todos a bailar Esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar Esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar Música Música Somos las pibas Dale, dale Música 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 Con las palmas, con las palmas, con las palmas al día Música Porque cumbia no sea así, cumbia no sea así, cumbia no sea así Cumbia, cumbia Música 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 Música